Un saludo cordial. Responden a Eva Copa. ¿Quién crepo a Morales llamándolo cobarde? Le dijeron, es fácil llamar cobarde, cuando usted se abrazaba con los perseguidores. Hace unos días se produjo un acalorado enfrentamiento entre Eva Copa y Evo Morales. La polémica se produjo por la denuncia de Morales, de una supuesta reunión de Eva Copa con Camacho. A lo que Eva Copa respondió, que no tuvo ninguna reunión con Camacho. Y en sus redes sociales señaló. Cobarde es aquel que deja abandonado a un pueblo. En respuesta a sus aseveraciones, el asambleísta departamental de la Paz, Gonzalo Torrico, respondió sus afirmaciones señalando, es fácil llamar cobarde, cuando, en el momento en que se producía las persecuciones, ella se abrazaba con los perseguidores. Señaló, asimismo, que ella no controla la alcaldía del Alto, sino que existe una pugna de poder con el jefe de su partido, Leopoldo Chuy. Lo que provocará daño a la ciudad del Alto. Escuchemos sus declaraciones. Ella dice, yo sí me quedé. Ellos se fueron y dejaron a su pueblo desamparado, si no fue la palabra, un equivalente. Ellos abandonaron y yo sí me quedé. Lo pongo porque me parece que forma parte también de una de las tensiones del movimiento al socialismo post-gobierno de transición. La política es básicamente igual que un juego de ajedrez, en el que todos, todos preservamos la vida del rey. Todos. Ahí están peones, alfiles, caballos, qué sé yo. Todos jugamos a jubar. ¿Quién es el rey? Bueno, si hacemos un parangón con alajedrez, estuviéramos hablando de Evo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Y Gustavo Torrico es alfil, torre, peón? No, yo soy un peóncito, don Vasco. Yo soy mi trinchera en la infantería. Lo que pasa es que en ese momento de tensión había que cuidar la vida del hija. Había que salir. ¿No? Y obviamente muchos ministros, los que teníamos nosotros los informes de inteligencia, etcétera, de haberlos agasado, muchos ministros, no a todos, como digo, pero sí a muchos, por ejemplo a Juan Zabón. Imagínense si lo agasaban a Juan Zabón por la plaza, por su cucachi, por ser arrastrado hasta que quede hamburguesa de carne molida. No quedaba nada. O sea, había un odio visceral hacia ciertos personajes del plaza. Hay, hay ese odio visceral, ¿no? Entonces, Juan, por ejemplo, tenía toda la razón de haberse vacilado, ¿no? Había personajes que eran muy duras en el enfrentamiento ideológico, Teresa Morales, por ejemplo, ¿no? Gabriela Montaño. Después estaba Susana Cibero, por ejemplo, ¿no? Que fueron a atacarla a su casa mientras estaban sus hijos. Atacaron su casa, le dejaron guardia, no la dejaron entrar. Había ese odio, ¿no? Que es hasta entendible en ellos. Siempre han actuado así. Pero había también... ¿Quiénes son ellos? Gente que tiene una ideología más, no diría ni derechista, más fascista, ¿no? Eso se notaba, por ejemplo. Se notó en gente que fue a quemar la casa de César Navasso y de su mamá, por ejemplo. O que tuvo que salir también por eso, César Navasso. César Navasso estaba acá, en La Paz. Pero tuvo que salir porque le quemaron la casa. Le pasaron un niño en vivo, Claudia, a César. Mira, hijo de tal, lo que estamos haciendo. Y lo agazaban como a balón de fútbol a un niño de 13 años, que es el sobrino de César. Y el niño pedía auxilio. Le decían, renuncia, renuncia, tal. Y a los papitos voy a renunciar, no le hagan, por favor, tenemos los videos. Entonces, tuvo que salir César, obviamente, alguna gente. Pero alguna gente no tenía el mínimo sentido de haberse ido afuera. De verdad. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué se fueron? Se fueron porque, no sé, les temblaron las piernas, las orillas empezaron a golpearles, creo. Y salieron, ¿no? Una candidata que teníamos de diputada, que para nada. Algunos otros ahí por ahí, directores, no sé. Hubo gente que tenía que salir. Y yo no lo veo eso como un hecho de cobertía. No lo veo, de verdad. Les hicieron mucho daño. Entonces, tuvieron que hacerlo y, obviamente, Evo tenía que salir para afuera. ¿No? Salió y, bueno, se pasó. Pero eso no da el pie a decir que Evo nos hubiese abandonado. Claro, es muy fácil que tú digas por qué te fuiste cuando a ti nadie te persigue. Es muy fácil. Claro, si tú estás abrazándote con Murillo y ando a compartir almuercitos con López y con la señora Janine o... ¿Es el caso de quién está hablando? Está hablando de Eva. Claro, es muy fácil que tú digas por qué te fuiste cuando a ti nadie te persigue. Es muy fácil. ¿Ah? Claro, si tú estás abrazándote con Murillo y ando a compartir almuercitos con López y con la señora Janine o... ¿Es el caso de quién está hablando? Está hablando de Eva. O el tema de salir, por ejemplo, de la presidenta del Senado. ¿Cierto? Se aprobó una ley. ¿Qué hacía en el acto con Janine años promulgando la ley y dándose un besito y mostrando cómo? ¿Cuándo hace eso el gobierno? ¿Cuándo lo hace? El presidente, lo hacía Evo, lo hace Lucho, lo hicieron Tuto y todos los presidentes... ¿Y si quieren nombre de la pacificación? Claro. No, no. No tenía sentido, Claudia, yo te lo digo. Porque tú te invita a un presidente a que hagas eso cuando tú logro, como sector, si tú has logrado una ley para los periodistas, eres la dirigente, te invitan y los dos presentan la ley. Tú logro y yo el que la promulgo. ¿Qué sentido tenía el que esté doña Eva Copa ahí? ¿No? Hay cosas que hay que criticar. No le critico que ella se haya ido a otro... en otro frente. No le critico eso. Nadie le desea el malo. Pero yo creo que ideológicamente no puedes... Si tienes formación no puedes hacer eso. Eso te muestra intereses personales. ¿Cierto? Sobre todo, imagínate con quiénes ha ido. Con Jallaya. Jallaya es una cuestión fundada por el señor Chuy, que fue el primero en el golpe. No, no, Jallaya es un paraguas. Pero es que eso te hace daño en la gestión. Hoy yo quiero ver cómo se va a componer esa alcaldía. ¿Cómo vas a distribuir? Si no hay un aparato político y el dueño es el señor Chuy, que muy suelto de cuerpo, hace unos 15 días atrás dijo, Eva Copa sabe perfectamente que ella es la alcaldesa, pero que yo organizo la alcaldía y yo mato. Lo dijo tan claro. Entonces hoy salió pidiendo que todos sus concejales y demás se bajen el salario a salario mínimo. Está bien. Espero que le hagan caso. Entonces no hay... Eso le va a hacer daño a la ciudad del Alto. Porque no hay una estructura política fundada. ¿Cuál es el plan del Alto? ¿Cuál es el plan de Jallaya para el Alto? Eso es todo amigos. Manténganse informados. No hay nadie más. No hay nadie más. Solo con laactic central. ¿Cuál es el plan de Jallaya? Segunda parte insecurity. Hoy tendremos que perdieron la Acción de Dernt, que también está bencharse. No hay nadie más. Caicieros que tenga una granja. Eso no hay más. No hay dos blancos y stejanos. No hay una granja. No hay una arr치는 problemas valería Oui, sí.